Ha aplicado esta disposición normativa, es decir, de que hemos atendido a la población que ha accedido a esta acreditación con un carnet del Seguro Universal de Salud. Sin embargo, en esta oportunidad tenemos que indicar de que este seguro para los salteños debería de llamarse Seguro Universal Municipal, porque quien ha estado cubriendo absolutamente todos los recursos en un tema de ampliación de cobertura de servicios ha sido nuestro municipio. Lastimosamente hemos tenido que volver a insistir a las autoridades competentes, no solamente por la disposición de esta ley, sino por la competencia misma que evacúa la Constitución Política del Estado, como es al Ministerio de Salud, para que puedan atender a la segunda ciudad más importante del país por sus características y también por la misma necesidad que esta tiene. Esa es la diferencia con la que encontramos y con la que precisamos nuestra solicitud de ítems para la ciudad del Alto. Quisiéramos que estos 1.300 profesionales que hoy día prestan su servicio dentro del municipio alteño, trabajadores en salud, como se denominan, puedan tener y acceder a estos 1.300 ítems que están a disponibilidad o lo ha ofrecido el Ministerio de Salud a través de esta nueva disposición legal.